HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Un día como hoy, 14 de febrero, llegó a este mundo esta princesa hermosa y hoy celebra su primer añito de vida. Ella es la pequeña Ariana Yorleni Suazo. Te saludan tus padres y toda tu familia. Que la pases súper bien en este día tan especial le deseamos a Diego Manuel Hernández Chávez. Hasta Bosque de Jutucuma, en San Pedro Sula, te saludan tus padres, hermanos y todos tus seres queridos. Este príncipe hermoso es el pequeño Denis Samir Guzmán y hoy está de fiesta. Te enviamos muchos besos y abrazos de parte de toda tu familia. Muchas felicitaciones, te deseamos Génesis Leticia Godoy Contreras por celebrar tus cinco añitos. Te felicitamos de parte de tu mami que te ama y todos tus seres queridos. Esta princesita hermosa es la reina de la familia. Ella es Valentina. Te saludamos princesa en tu primer añito de vida. Que la pases súper bien le deseamos a la guapa Giselle Hernández, de parte de toda la familia, primos y amigos. Te deseamos que Dios conceda todos los anhelos de tu corazón. Hoy que estás de manteles largos a comer pastel, se ha dicho. La reina de la familia Argueñal Medina es la pequeña Rubí Elizabeth. Te saludamos princesa de parte de tu papi, tu mami y tu hermano. Este príncipe hermoso hoy está tirando la casa por la ventana. Hoy, 14 de febrero, celebra su cumpleaños, Olvin Gabriel Rodríguez. Te saludamos de parte de toda la familia que te ama muchísimo hasta San Matías, el paraíso. De parte de Vilma, saludamos con mucho cariño a Kimberly Colindres, que cumplas muchos años más. Que la pases súper bien en este día tan especial. Feliz cumpleaños. Muchísimas felicitaciones para Doña Corina Amaya, que la pase súper bien. Le deseamos hasta el paraíso, en la colonia Villeda Morales, deseándole que cumpla muchos años más. Una gran mujer, una gran madre, un ejemplo a seguir y una mujer trabajadora. Le deseamos, Doña Corina, que Diosito bendiga su vida y que cumpla muchos años más. Muchas felicidades para Fanny, Jacqueline, Medina, hasta Valle de Ángeles. De parte de toda la familia que la quiere mucho, le deseamos un feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.